Dios Amoroso, Tú creaste a todos los pueblos de la tierra y nos conoces a cada uno de por nombre. Te damos gracias por Natalí, que celebran hoy sus 15 años. Bendícelas con tu amor y amistad para que puedan crecer en sabiduría, conocimiento y gracia, amando siempre a su familia y siendo fiel a sus amigos. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.